¡Una, doy, qué! ¡Mirad lo que va a hacer nuestro amigo! Venga, Dairon, déjale un poco porque lo acaba de hacer y... No lo he podido quemar porque soy un poco tonto. ¡Oh! ¡Venga, Dairon! ¡Te damos concentración! ¡Suerte! 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 ¡Mirad, le está dando la vuelta! ¡Eli tiene un palo! ¡Y del aire! ¡Hostia, qué se pasa el otro! ¿Estás seguro, Dairon? ¡No! ¡Pero sí que sí! ¡¿Estás seguro?! ¡Es un héroe! ¡Vamos! 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 ¡Mirad, Dairon! ¡Acércate a aquel! ¡Mirad! ¡Se va acercando y va a hacer una dominada! ¡Para arriba, para abajo! ¡Venga, Dairon, consciente! ¡Y te llevas la papa! ¡No puedo abrir! ¡Solamente te tienes que acercar para allá! ¡Agárrate el palo! ¡Y ya está! ¡Perfecto! ¡Una pausa! ¡Al menos tu cabrón y palo! ¡Vale, chicos! ¡Todo que lo estás deseando! ¡Y eso para mí es alto! ¡Mido unos treinta! ¡Es nada más que tiene diez años! ¡No! ¡No mide casi ni un metro! ¡Mido un metro! ¡Mido un metro y cinco! ¡No! ¡Un metro treinta! ¡Entonces cómo no puedes hacer eso! ¡Si mide un metro treinta eso y tú tienes un metro cienta! ¡Eso mide más de un metro treinta! ¡Ah! ¡Eso mide como diez metros! ¡Vale, chicos! ¡No, mira! ¡Casi, casi! ¡Un metro treinta y seis! ¡O treinta y cinco! ¡Tres! ¡Y eso ahí mide dos metros! ¡Bueno! ¡Una te uso! ¡Chau, chau, chau, chau! ¡Mira, que lo has cortado! ¡Esperate! ¡No, no cortes! ¡Lo has cortado! ¡No! ¡Ah, no puedo! ¡Una dominada! ¡Para arriba, para abajo! ¡Bueno! ¡Una dominada! ¡No, no puedo! Bueno, al menos lo he intentado y es muy bueno ¡Lo he intentado! ¡Vale, chicos! ¡Se merece un apiaufo y búscale a una novia! ¡Eh, no!